Un, dos, tres En un rato me hice bien Me lo dijo aquel espejo A la luz de una cantina En el bar que yo bebía Una lágrima sentía Rambalar sobre mi boca Yo soy hombre pero es duro el aguantar Cuando un amor se va Y se lleva a todo Yo soy hombre pero es duro el aguantar Cuando un amor se va Y se lleva a todo Yo sé bien que me puedo encontrar Ciel crece en la vida Y sé bien que me pueden brindar Mil caricias cada día Pero solo a ti te quiero Y es por eso que prefiero La derrota de mi vida Cuando supe de tu engaño Comprendí que todo lo perdí Por tus mentiras Cuando supe de tu engaño Comprendí que todo lo perdí Por tus mentiras Por tus mentiras En los temas del recuerdo Cuando supe de tu engaño Mi compa está solitando las pacas de Aquilo Ya hace mucho que las está solitando Se las vamos a cantar Gracias por ver el video